Hola, el otro día en un programa de televisión de investigación que revelaba la historia de un terrible delincuente, un estafador sin ningún aprecio por el sufrimiento y la vida de sus víctimas. Me sorprendí cuando de pronto llamaron a una grafóloga a que interpretara la letra manuscrita del delincuente. Por supuesto le dijeron que era la letra manuscrita de un sujeto que es un delincuente muy conocido, que ha estafado gente, que ha abusado de la confianza de sus amigos, que ha seducido mujeres para sacarles dinero, que ha sido un depredador de toda la gente a su alrededor. Y adivinen usted qué pasa. La grafóloga interpreta la letra manuscrita de este hombre y logra averiguar cosas impresionantes. Logra averiguar que es una persona con poca empatía, probablemente un psicópata. Logra averiguar que es una persona que no tiene mucho respeto por las leyes y que le dan igual los sentimientos de los demás y probablemente incluso sea alguien que viva fuera de la ley. Mientras la grafóloga soltaba esta sarta de obviedades, la reportera que la entrevistaba la miraba con un gesto de arrobamiento, como si hubiera encontrado una persona con unas capacidades absolutamente asombrosas para poder comprender las profundas motivaciones de un asesino, perdón, de un estafador, de un delincuente. Esto era de risa loca. Mira, cuando te dicen lo que tienes que encontrar, eres muy tonto si no lo encuentras. Raro sería que le hubieran puesto cinco muestras de letra manuscrita y le preguntaran cuál de estas personas es un médico que pasa la mitad del año en África luchando contra la malaria, cuál de estas personas es un político corrupto, cuál de estas personas es un asesino en serie, cuál de estas personas es un maltratador y cuál de estas personas es un señor que se dedica a cuidar perritos abandonados. Si lograra empatar los cinco manuscritos con las cinco personalidades que se le han descrito, podríamos empezar a interesarnos por sus afirmaciones. La realidad, ¿sabe qué? Es que nunca lo hacen. Y cuando se han hecho experimentos así, han fallado de manera estrepitosa. La disciplina que dice, que dice practicar esta persona y muchos otros se llama grafología. Y les guste o no es una forma de adivinación. Es una forma mediante la cual el practicante pretende conocer, adivinar rasgos de la personalidad de otra persona utilizando un método que no tiene relación estrecha, directa con la personalidad de la persona que supuestamente está descifrando. Es como las líneas de las manos y vamos a ver por qué es importante pensarlo. Las líneas de las manos siempre se interpretan utilizando los métodos de la lectura en frío que ya hemos comentado aquí, mediante la cual se dice, bueno, aquí tienes una línea, tienes algo cortada la línea de la vida. Tuviste un problema los 20, 25, 30 años de edad. 20, 25, 30 años de edad. Hombre, en 10 años todo el mundo tuvo problemas. ¡Ajá! Ese problema es la razón por la cual aquí tienes una línea que corta la línea de la vida. Pero no es peligroso. Me acuerdo mucho que afirmaban los quirománticos que si cerrabas el puño, las líneas que aparecían aquí eran la cantidad de hijos que ibas a tener. Si le decían a alguien, mira aquí, dice que vas a tener dos hijos. La persona decía, hombre, es que tengo siete. No, no, es que estos son los dos primeros, porque esto solamente es una indicación. Y así se van sacando de la manga las supuestas afirmaciones que hacen, como hacen también los grafólogos. ¿Qué es la grafología? Pues es ese intento de leer la letra manuscrita y decidir a través de la letra manuscrita cómo es la persona que la escribió. Utilizan símiles tan absurdos como si las T's, las L's y las partes, los lazos de arriba de las B's o los palos de las B's, que ya casi nadie escribe en manuscrito, son muy altos. Es una persona de altas aspiraciones espirituales. Mientras que si la Q o la G son muy bajas, significa que es una persona de bajos instintos. ¿Por qué alto o bajo? Vamos, es una correlación absolutamente absurda y una correlación sin ningún sentido. Distintas aproximaciones a la grafología han dado como resultado distintos resultados. Los grafólogos no se ponen de acuerdo. Si usted le lleva una muestra manuscrita a 10 grafólogos, va a obtener 10 respuestas diferentes. En general, a menos que pertenezcan todos a la misma escuela o hayan estudiado juntos, donde más o menos le van a sacar lo mismo, pero siempre modificándolo de acuerdo a lo que usted les explique sobre el autor del manuscrito. En este ejemplo, por cierto, en alguna ocasión se le llevó a un grupo de grafólogos una prueba manuscrita, si mal no recuerdo, de uno de los peores asesinos en serie que hubo en los Estados Unidos. Les dijeron que era de un presidente de los Estados Unidos o de alguien así y les pidieron que lo interpretaran. Y bueno, le encontraron todo género de virtudes, de bondades, de grandes atributos y cualidades extraordinarias al sujeto hasta que les dijeron, oye, mira, no es que este realmente es el manuscrito de un hombre que ha matado, torturado, asesinado y violado a docenas de mujeres. Esa es la fiabilidad que tiene. ¿Qué no es la grafología? La grafología no debe confundirse con el análisis caligráfico, con el trabajo del perito caligráfico, con el trabajo forense de identificación de documentos, que sí tiene bases científicas y sí tiene una importancia y un valor serio. Los analistas, peritos caligráficos, estudian, entre otras muchas cosas, cómo el estrés afecta los rasgos de nuestra letra manuscrita. Analizan cómo, qué elementos comunes tiene toda nuestra letra manuscrita. Todos hacemos la A más o menos del mismo modo, siempre la hacemos igual. La T la cruzamos más o menos en el mismo punto, con la misma longitud. Y entonces un perito caligráfico puede tomar un documento nuestro, que es una muestra de nuestra letra manuscrita, compararlo con otro y decidir si el otro es, efectivamente, muy probablemente, otro documento escrito por nosotros o si es una falsificación. Por ejemplo, las falsificaciones, la gente que intenta falsificar documentos, copia la letra pero escribe más lentamente, tiene titubeos, y además, invariablemente, algunos rasgos de su propia letra se cuelan en la letra que está tratando de imitar. Y por ello, los peritos pueden determinar si una persona falsificó un documento. Además de eso, estudian las tintas, estudian los tipos de papel, estudian los modernos métodos de reproducción, para también poder decidir si una firma es una fotocopia, si es una fotografía, si está tomada de algún elemento de este tipo. Yo recuerdo que había una firma de Eisenhower que se fotocopió y se le puso un documento que pretendía revelar que Estados Unidos, que la defensa de los Estados Unidos creía, no sé si en los OVNIs o en los poderes paranormales o algo por el estilo, y era una fotocopia de la firma del presidente. Esto lo hacen los peritos caligráficos, es perfectamente legítimo y no debe confundirse con la garrafología. El problema es que muchas veces a las personas a las que se les enseña perito caligráfico también les enseñan grafología, por un motivo meramente comercial. Un perito grafólogo en una ciudad muy pequeña, donde no hay muchos casos de falsificación de documentos, de dudas de firmas, de que alguien diga yo no escribí eso, y entonces lo tengan que demostrar que sí lo escribió o confirmar que no lo escribió, pues es alguien que va a estar en el paro la mayor parte del tiempo. Ah, pero si es grafólogo, va a tener en la sala de espera un montón de personas que vienen a que les digan lo que quieren oír. Porque es el negocio de todos los adivinos del mundo decirle a la gente lo que quiere oír. Basta que usted ponga uno de estos videntes de la televisión nocturna en España para encontrar cómo le dicen a la gente lo que quiere oír. Vas a salir adelante, vas a encontrar a la persona de tu vida, te vas a conseguir empleo, te va a ir muy bien, ánimo. ¿Está adivinando el futuro? No. Está diciéndole a la gente lo que quiere oír. La gente paga por eso, muchas veces sin darse cuenta de que le están engañando. Lo más grave es que la grafología se utiliza en muchos casos. Cuando hay elecciones, casi siempre algún programa de televisión que no tiene demasiada imaginación y tiene demasiado tiempo que llenar, llama a un grafólogo a que analice las firmas de los candidatos y nos diga cómo son los candidatos. Pero lo más grave es que en algunos países se utiliza, y no sé hasta qué grado en España o en México, se utiliza para la selección de personal. En Estados Unidos y en el Reino Unido muchas empresas dependen, entre otras cosas, de grafólogos. Y a la hora de hacerle las entrevistas a una persona para ver si la contratan o no en algún puesto, también llaman a un grafólogo a que analice la letra manuscrita de esta persona. Y el país donde más se utiliza para la selección de personal la grafología es Francia. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque allí se inventó. Esto es como la homeopatía en Alemania. En Alemania le tienen mucho cariño a la estafa de la homeopatía porque fue un alemán, Hahnemann, el que inventó la homeopatía. Lo mismo pasa con la grafología. Aunque hubo dos casos anteriores de intentos de descubrir cómo la letra manuscrita podía decir algo acerca de él que le escribe. La primera fue de Juan Huarte de San Juan en 1575, que escribió el examen de ingenios para las ciencias. Y en 1622 el filósofo italiano Camilo Baldi también hizo un libro explicando cómo la letra podía expresar cómo eran las personas que lo escribían. Pero no fue sino hasta 1871 cuando el francés Jean-Hippolyte Michon desarrolló una forma sistemática, según él, de utilizar la letra manuscrita para comprender la personalidad del que la había escrito. Y escribió un libro al respecto a partir del cual se desarrolló toda la grafología en todas sus expresiones. Ninguno de los que hicieron la teoría grafológica, llamar la teoría es... Queda claro que no se habla de eso como teoría científica, sino como ocurrencia. Las ocurrencias, teorías o hipótesis grafológicas, ninguno se basó en estudios. Ninguno dijo, a ver, aquí tenemos a 20 personas que son muy malhumoradas. Vamos a ver cómo escriben y vamos a ver si tienen rasgos comunes. Entonces, quizá cualquier persona que exhibe esos rasgos en su forma de escribir será muy probablemente una persona malhumorada. No hicieron esto. Esto sería ciencia. Esto sería una aproximación científica seria. Nadie lo hizo. A todos se les fueron ocurriendo cosas y desarrollaron una disciplina que no sirve para nada. Ya en 1988 se hizo un metaanálisis de 200 estudios que se habían realizado acerca de la grafología para ver si tenía cierta validez las afirmaciones grafológicas y si tenían realmente los grafólogos la posibilidad de decirnos algo respecto de la personalidad del que escribían. El resultado fue que no. Que no hay correlación alguna entre la realidad y las afirmaciones y pretensiones de los grafólogos. Curiosamente, también las agencias de defensa, la CIA en este caso concretamente, han intentado ver si la grafología sirve de algo. Imagínese usted, si tiene usted un manuscrito del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y puede averiguar que le gusta mucho el helado de vainilla, en la siguiente reunión cumbre que tengan le dan mucho helado de vainilla para que sea más fácil negociar con él. No piense que esto es absurdo. Esto se hace. Así se hacen las cosas muchas veces y así se tratan de influir los jefes de Estado cuando se juegan muchísimas cosas. Así como usted lo puede ver en el cine en los hombres que miraban fijamente a las cabras la defensa de Estados Unidos el ejército de Estados Unidos intentó ver si había poderes paranormales y quizás mirando fijamente a una cabra podían matarla. Y esto lo hizo la Unión Soviética también y estudió a muchos señores que se decían videntes o decían tener poderes paranormales que le dieron la cara a la KGB y al ejército soviético con la misma eficacia con la que algunos durante al menos un tiempo le dieron la cara al gobierno de Estados Unidos al ejército de Estados Unidos y a la CIA. La CIA finalmente determinó que no había ningún poder paranormal que no había ni siquiera posibilidades de que la Unión Soviética hubiera desarrollado el control de los poderes paranormales para ganar la Guerra Fría y también determinó que la grafología no servía absolutamente para nada. Hay un fenómeno curioso que me gusta comentar. Muchos franceses estudian grafología para saber cuáles son las conclusiones que va a sacar de su letra el grafólogo y entonces alteran su letra para complacer al presunto grafólogo para que diga al grafólogo que esta persona es de tal o cual forma simplemente porque ha alterado su letra cruza las T más largo se cuida de poner los puntos sobre las I en el centro porque eso demuestra que es una persona precisa o alguna tontería por el estilo. Esto no es distinto de cuando la Gran Bretaña contrató astrólogos para adelantarse a las acciones de Hitler. No es que creyeran en la astrología pero pensaban si los astrólogos de Hitler le dicen que cuando Saturno está en tal casa y la Luna está en cuarto menguante es el momento de atacar determinado país o determinado frente de batalla pues vamos a saberlo que es probable que lo hagan y entonces tendremos una ventaja gracias a nuestros astrólogos. No funcionó mucho pero era una idea razonable si alguien crea una mentira tú aprende cómo le cuentan esa mentira y sabrás cómo va a actuar porque se cree esa mentira. La grafología no sirve para nada no ha demostrado servir para nada y ningún grafólogo se está ocupando en hacer ningún estudio para demostrar que funcione porque todos están demasiado ocupados cobrando. Si usted quiere conocer a una persona invítele un café pregúntele sobre sus gustos musicales hable con sus amigos hable con las personas a las que ha amado hable con su familia hable con sus compañeros de trabajo profundice en sus gustos artísticos profundice en sus gustos deportivos esa es la única manera realmente de conocer a una persona. La mayoría de los juicios que hacemos a primera vista son erróneos pero si usted cree que puede conocer la enorme complejidad de la personalidad de alguien personalidad que además forzosamente es contradictoria porque todos somos contradictorios como dijo Walt Whitman contenemos multitudes todos tenemos lados buenos lados más oscuros todos tenemos nuestros pequeños secretos o nuestros grandes secretos y todos tenemos nuestras enormes bondades y nuestras pequeñas mezquindades. Si quiere conocer a alguien a través de ver las palmas de su mano de su letra manuscrita o de algún o de la forma de su cabeza como hacían los frenólogos está usted condenado a no solo no entender a la gente sino vivir creyendo que sabe algo que en realidad no sabe. La gente es compleja y tenemos que aprender que abordar la complejidad solo se hace con aproximaciones complejas y no con el simplismo de que tu T es muy larga hacia la derecha y por eso eres seguramente de derechas. ¿No cree usted? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!